El IBEX sube un 1,34% hasta los 8.463 puntos. Sin embargo, retrocede un 4% en el mes de febrero y encadena así tres meses consecutivos de pérdidas. Por su parte, las bolsas europeas ceden en el acumulado mensual un 3,5% de media. Las caídas en las últimas semanas en las bolsas europeas coinciden con el miedo a un frenazo de la economía mundial y a los temores de deflación. De hecho, el IPC de la zona euro se sitúa en menos 0,2% anual en febrero, frente al consenso de analistas que anticipaba un comportamiento plano. El sector financiero, con un peso en torno al 40% en el IBEX 35, ha sido el principal acicate para el selectivo español. El IBEX 35 bancos retrocede un 5,7% en febrero, en un mes en el que han aumentado las dudas en torno a la solvencia de la banca italiana y algunas grandes entidades de la zona euro como Deutsche Bank están en el punto de mira. No obstante, en las últimas jornadas la industria bancaria ha dado un respiro. El IBEX 35 bancos sube este lunes un 1,63%, con alfas destacadas para Bankia del 4,66% y para CaixaBank del 3,97%. Desde el punto de vista técnico, en la medida en que no tengamos un precio de cierre por debajo de los 8.222 puntos, podemos esperar subidas en el IBEX 35 en términos de corto plazo, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir